En exclusiva, Gretel Valdés grita a los cuatro vientos que disfruta de 41 años de edad, esto al compartirnos sus secretos de belleza al lanzar su nueva línea de tratamientos faciales. La verdad, a mí no, yo no tengo problema en decirme edad, de hecho siempre le he dicho, no tengo un problema, la verdad es que, al contrario, sí, tengo 41 años, me siento, me preguntan, ¿cómo te sientes? Yo me siento, pero soy una persona que trato siempre de ser positiva, aunque me esté muriendo por dentro, trato de siempre ser positiva y sacar lo mejor de mí y ser una guerrera, porque aparte tengo un hijo, tengo un hijo que no me puedo dar la oportunidad ni el tiempo para llorar y para sufrir y para azotarme, no, o sea, next, pum, lo que sigue, vamos, sí se puede, ¿sabes? Siempre he tratado de hacer, entonces yo no sé si mi forma de ser, que es muy positiva, aunque a veces esté muy mal, siempre soy positiva, yo creo que eso ayuda y se refleja, ¿sabes? Pese a su belleza, dice el motivo del por qué no hay galán en puerta. La verdad es que ahorita lo único que yo me quiero enamorar es de mi marca, de mi nuevo bebé que es Gretel Valdés, pues lloro por eso, yo creo que no les doy ni tiempo lloro ni de acercarse porque siempre estoy corriendo, ya sabes, por todos lados, así que la verdad que estuve un momento en, digo, llegará, llegará seguramente en algún momento y cuando llegue pues ya les contaré. Y con lágrimas en los ojos, habló del amor de su vida, su hijo a quien sacó adelante. Me siento, o sea, debemos hacer llorar, que me levanté y lo primero que me dijo Santino corrió, mamá, te ves guapísima, te va a ver increíble, y agarra y me dio la bendición, me abrazaba, híjole, salí, te juro, este, casi llorando porque eso yo te voy a ser sincera, esto más que un logro personal, es, es, obviamente es algo que, que mi motor es mi hijo, sin duda. Y hablando de su hijo, Cretel nos habló de las afectaciones que sufrió la escuela de su retoño. Sí, de hecho todavía no entra a clases, este, no entra a clases todavía porque en la escuela de Santino se cayeron, este, pues algunos, este, paredes, entonces todavía no ha entrado a clases, yo ya obviamente ya, ya lo tengo, pues haciendo, este, con una maestra para no, para que no pierda, porque si me entiendes, al final de cuentas los perjudicados son los niños, pero pues obviamente también la seguridad al 100%. Con información de Olga Lachiquichavarría, informó para La Cuchara, Ian Anaya.